¡Esto es! ¡Esto es! ¡Castigo! ¡Qué nena! Yo quiero ser caballeros Deja que pasen, pues que pasen Lo que tenga que matar Para todas las chicas oleritas Y esto dice más o menos así, a ver Y las palmas, y las palmas, y las palmas, y las palmas, y las palmas arriba Y bueno, escúchame amor Te pido ayuda para olvidar Te pido ayuda para no llorar El grito de todas las chicas, hoy te vas Como quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que si tu amor me soy muy hielo Ay, como sufrir de jordar Arriba en la manito, toda la chumera Vamos arriba, porque sigue Y esto es G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G Estoy muy sana Me imagino ¿Cómo sería la vida si di mi amor? G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G Mis lágrimas las envelaba Déjame demostrarte Que jamás quise ser delano Yo te estoy muy solo Me imagino ¿Cómo sería la vida sin ti, mi amor? Muñequita Has cambiado Y estás sin ti, me eres Y ya Ya dejaste ya de ti No te vayas, no me dejes corazón Fue mi error Ahora viene nuestro amor Para toda la vida te quiero amar Mis lágrimas las envelaba Déjame demostrarte Vamos arriba Arriba las manitos Todo en las mamas Arriba Rico, 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 rico Y la mamita se río Ey, 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 la paloera río Ey, 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 la pala se río Ey, 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 para la seca de tu pasa Para palicer Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti Debora Buscando la razón Para olvidarte Buscando la razón Para olvidarte Debora Yo voy a caer Yo voy a caer en mi mente Por esos bellos momentos Arriba Sin parar Sin sentir En mi soledad Que no valgo nada Sí, sí, sí No voy a caer en mi mente Por esos bellos momentos Arriba Hoy voy a ver en tanto No te das cuenta Me doy saliendo Un poquito a poco Dice mi gente Siento que no puedo Siento que no puedo Tú Maricel Para Maricel que ya le cumple Aguante tu masa Feliz de años Que lo cumpla feliz Maricel Chupemos A soplar la velita Tienes nueve velitas Acá arriba Rico, rico Lómano te río Todo, todo, todo Todo con las palmas arriba Eso Sufre, sufre Pre, pre, premisa Oiga Lo nuevo de Grupo Castigo Arriba Tengo miedo de perderte para siempre No siquiera te puse de mí Y te extraña Mucha suerte te deseo Mucha suerte Si algún día deseas volver Te voy a esperar Después de tanto amor Después de tanta ilusión Te pido de corazón No me olvides, no olvides Después de tanto amor Después de tanta ilusión Tienes victoria de amor No me olvides, no olvides Rico El grito de la mujer es sonera Eso Eso es Para Susana que está de cumpleaños Felicidades Y las palmas arriba Y las palmas arriba Y las palmas arriba ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué sabor! ¡Muévete, chicos! ¡Muévete, chicos!